Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Señores, el día de hoy vamos a hablar sobre un ministro. Un ministro que... ¡Ah! Es increíble que tenga ese puesto tan privilegiado de ministro. Señor Méndez, ministro de medio ambiente. Él dice, ante tantas denuncias de personas contaminadas con el mercurio, porque obviamente este problema ambiental y problema de salud tiene que ver con la minería. Muy probablemente la minería ilegal. Pero hablemos desde el punto legal. Digamos que es la minería legítima, la aprobada por el gobierno. Esa minería, gracias a los residuos, gracias a la contaminación, hay pobladores de la zona que tienen altos niveles de mercurio. Y el mercurio que, por supuesto, genera una mala condición de salud. Genera enfermedad, genera deficiencias en el sistema inmunológico, también en el tema neuronal. El tema de la contaminación por mercurio genera un gran daño a la salud. Y a largo plazo, imagínate. El ministro de medio ambiente dice, pues yo de niño jugaba con mercurio defendiendo la contaminación. Y les recuerdo, señores, que es ministro de medio ambiente. Debería ser el primero en preocuparse al existir denuncias de personas contaminadas con mercurio. Pero no. No. Defienda a su gobierno de mierda. Socialista, por supuesto. Que no le importa matar gente. No le importa contaminarlos con mercurio. Les importa que el jolgorio siga. La autoridad también señaló que como ministerio de medio ambiente están realizando pruebas y se realizarán controles de la comercialización ilegal del mercurio. Con esto habíamos de vuelo con los hermanos cooperativistas. Pensaban que estamos prohibiendo el uso de mercurio. Es una vergüenza de ministro, como el anterior lo era. El anterior era corrupto y este es mitómano. Entonces demuestra que este señor no está facultado ni capacitado para ocupar ese cargo si es que algo así estuviera sucediendo en las calles de Potosí. Entre estas polémicas declaraciones, el ministro de medio ambiente salió nuevamente en una conferencia en estas últimas horas asegurando que sus palabras fueron sacadas de contexto. En medio de la preocupación por la contaminación de mercurio a raíz de la actividad minera, el ministro de medio ambiente indicó que de niño jugaba con ese elemento y que habrían que validar datos de la universidad, declaración que hizo en el foro de minería y mercurio que se realizó en la vicepresidencia en la víspera. Alguien decía, ya tengo 66 años, no tengo ningún síntoma de mercurio, dice. Y por los ríos de las calles de Potosí, cuando llueve sigue cogiendo mercurio, sigue mercurio. Y los niños de Potosí ahí siguen juntando en botellas mercurio para vender. No sé si están enfermos. Y yo he vivido frente a la mina, prácticamente vengo de los campamentos mineros y jugaba con mercurio. Y jugaba con mercurio. En medio de la... Qué cosa más repugnante que cuando existe evidencia tangible de personas contaminadas, venga el ministro. ¡Ministro! No es cualquier idiota de la calle que está bien, te lo acepto. Hay mucha gente burra allá afuera que puede decir barbaridades de este nivel. Pero no lo puede decir un ministro. No lo puede decir alguien con un cargo que debería velar por el bienestar del medio ambiente. Está defendiendo su pega, por supuesto. Y hasta carece de lógica. No tiene sentido controlar la compra ilegal de mercurio. Tiene que ver porque estas personas muy probablemente han tenido un contacto directo y quizás incluso han llegado a consumir o absorber este mercurio. Que les recuerdo, este mercurio no sale del cuerpo. No puede. El cuerpo no es capaz de ni de disolverlo ni de expulsarlo. No puede. El cuerpo humano. Por lo tanto, la contaminación tiene que ser tal como para que existan más de 300 personas que reporten niveles elevados elevados de mercurio. ¿Y dónde está el Ministerio de Salud? ¿Dónde está el defensor del pueblo? Es increíble que a estas alturas de la vida tengamos gente tan incapaz en el gobierno y nos tengan que decir que, bueno, yo jugaba con mercurio, hay niños que venden mercurio en botellitas, hay personas que tienen 60 y pico de años que han tenido contacto con el mercurio y dicen estoy perfecto. Ah, bueno. Una persona no se murió por la alta exposición en mercurio. No quiere decir que haya 100 personas, 300 personas que estén igual que ese señor de 66 años. Se dan cuenta que todo tiene que ver con la justificación y no así con proteger el medio ambiente y no así con velar la salud, el bienestar de los ciudadanos que han sido contaminados con estas cantidades de mercurio porque no les importa, no les importa velar por nada más que no sea el proyecto a largo plazo de la dictadura en Bolivia y tienen que defender incluso cosas de un nivel tan básico como lo es la contaminación por mercurio. Defienden eso. Es increíble, señores. Constante preocupación por la contaminación del mercurio debido a la actividad minera, el ministro de Medio Ambiente y Agua, Rubén Méndez, aseguró que jugaba con este líquido cuando era niño. Alguien decía, el ministro decía, ya tengo 66 años, no tengo ningún síntoma de mercurio, dice. Y yo creo que también le creo porque yo, yo soy de Potosí y 500 años de vida de Potosí ha usado mercurio para el plata y para el oro y por los ríos de las calles de Potosí cuando llueve sigue cogiendo mercurio, sigue mercurio y los niños de Potosí siguen juntando en botellas mercurio para vender. No sé si están enfermos y yo he vivido frente a la mina, prácticamente vengo de los campamentos mineros y jugaba con mercurio. La autoridad también señaló que como Ministerio de Medio Ambiente están realizando pruebas y se realizarán controles de la comercialización ilegal del mercurio. Con esto habíamos de vuelo con los hermanos cooperativistas pensaban que estamos prohibiendo el uso de mercurio. Solo queremos regular quiénes son los que importan, quiénes son los que exportan, aunque no exportamos nosotros no producimos mercurio, donde hemos descubierto prácticamente que están importando del lado del Perú, a Bolivia y de aquí se exporta. Importamos de Chile, exportamos al Perú, exportamos a Brasil. Nos hemos convertido en exportadores de mercurio. Méndez hizo esas declaraciones durante su intervención en el conversatorio Democracia Minería Orífera El Mercurio en Cuestión, que fue realizada durante la noche del jueves en el hall de la vicepresidencia de La Paz. Pero luego de que se dieran a conocer estas declaraciones del ministro de Medio Ambiente y Agua, él mismo dijo que sacaron sus palabras de contexto y que está muy consciente de las consecuencias y de los daños del mercurio. Con la lectura de una declaración, el ministro de Medio Ambiente explicó que sus palabras realizadas en el conversatorio Minería Orífera El Mercurio en Cuestión se referían a declaraciones previas cuando se habían mostrado resultados no consistentes de estudios que se habían realizado al respecto. ha sido sacada de contexto. La misma se llevó a cabo el día de ayer donde se presentaban diferentes resultados, varias instituciones no gubernamentales. Soy consciente del efecto del mercurio en la salud humana, en el medio ambiente, en el agua, tanto así que entre diferentes ministerios estamos trabajando en mesas de trabajo interdisciplinarias e interministeriales. Mi observación estaba referida a las declaraciones previas donde se mostraron resultados que no fueron consistentes con los datos que tenemos obtenidos a través de las brigadas multidisciplinarias. Los datos de Tarija. Claro, los datos. Esto es algo que dijo el imbécil de López Obrador, el presidente más idiota que pudo tener México. Que ante el cuestionamiento de un periodista sobre ciertos datos, él desmiente dichos datos. Él dice que yo tengo otra cantidad de información, otros números, pero la información que el periodista le estaba cuestionando lo sacó de la página oficial del gobierno mexicano. mintiendo Andrés Manuel López Obrador mintiendo ante las cámaras. Y aquí tenemos exactamente lo mismo. Investigación independiente que dice hay tal cantidad de personas que han sido contaminadas, pero él dice no, yo tengo otros datos, claro. Es fácil decir que es mentira las investigaciones independientes porque esa investigación, los resultados, pondrían en evidencia que la gestión del Ministerio de Medio Ambiente no es eficiente. Que hay gente que está padeciendo enfermedades o están presentando síntomas de contaminación por mercurio y no les importa. Les importa y es lo que siempre les importa a los gobiernos tiránicos socialistas, a las dictaduras socialistas. Es vender una imagen falsa. Por algo existe el dólar blue en Argentina. Por algo dicen los idiotas por supuesto que en Cuba existe la mejor medicina o la mejor educación en cuanto a medicina del mundo. Pero cuando se hace una investigación que no está controlada por el gobierno cubano ni por un gobierno socialista se llega a descubrir que más de la mitad de esos médicos que son trato y tráfico de personas tienen un título en medicina. Menos de la mitad. Apenas el 30% sí tienen títulos que tienen que ver con la medicina y el resto no lo son. Pero de esa forma roban, de esa forma engañan con complicidad por supuesto de los gobiernos socialistas y uno de ellos era y por supuesto debe seguir siendo el gobierno boliviano quien regalaba plata a Cuba por medio de esa transacción de tráfico de personas. ¿Se acuerdan los médicos cubanos? Tienen que vender una imagen falsa de su paraíso socialista y no aceptarán nada que vaya con ese lineamiento. No aceptarán que su gobierno fracasó económicamente, que las niñas en Cuba tienen que prostituirse para alimentar a sus familias porque dejan mal a su partido político de asesinos y en Bolivia está pasando exactamente lo mismo. Los ministros en este caso el de medio ambiente no aceptará la información reunida por una investigación independiente porque tiene que proteger los bienes la imagen tiene que proteger la imagen del partido político no importándole que muera gente por eso les digo yo esta gente no le importa el pueblo no le importa a la gente le importa seguir con su asquerosa dictadura carecían de puntos de geodefrensación datos de colecta ni ninguna ficha adjunta que especifique el protocolo de toma de muestra por lo tanto hemos solicitado a las ciudadanas trabajar una nueva toma de muestras acompañados de los pueblos indígenas que se sienten en el lugar haciendo parte de esta brigada a la misma sociedad civil la autoridad recordó que desde el gobierno se toman acciones para reducir el uso del mercurio en la minería y detener sus efectos negativos especialmente en los pueblos indígenas el ministro de medio ambiente ha manifestado que cuando era niño dice él jugaba con mercurio y que no tiene ningún problema esto en referencia a las denuncias de problemas de salud que aparentemente se habría registrado en personas incluso fallecimientos soy de Potosí y 500 años de vida de Potosí ha usado mercurio para la plata y para el oro y por los ríos de las calles de Potosí cuando llueve sigue cogiendo mercurio sigue mercurio y los niños de Potosí siguen juntando en botellas mercurio para vender no sé si están enfermos y yo he vivido frente a la mina prácticamente vengo de los campamentos mineros y jugaba con mercurio fueron las polémicas declaraciones del ministro de medio ambiente y agua sobre el mercurio al respecto opositores dicen que sus palabras demostrarían que no está capacitado para el cargo ministro mentiroso creo que no tiene idea lo que es el mercurio como voy a decir que ha jugado de niño con mercurio quien le cree eso no es posible porque lo que pasa en el organismo con el mercurio es terrible es una vergüenza de ministro como el anterior lo era el anterior era corrupto y este es mitómano entonces demuestra que este señor no está facultado ni capacitado para ocupar ese cargo si es que algo así estuviera sucediendo en las calles de Potosí en el oficialismo prefirieron no referirse concretamente a las declaraciones de la autoridad y dicen que el mercurio es un problema que preocupa a todos en ese tema nosotros como autoridades muy preocupados veo la situación pero quienes dan la autorización para que puedan explorar en esos lugares quien controla quien fiscaliza hay instancias que corresponden entre estas polémicas declaraciones el ministro de medio ambiente salió nuevamente en una conferencia en estas últimas horas asegurando que sus palabras fueron sacadas de contexto en medio de la preocupación por la contaminación de mercurio a raíz de la actividad minera el ministro de medio ambiente indicó que fueron sacadas de contexto dice pero lo escuchamos claramente como puede decir que que la gente sacó de contexto si el contexto fue dicho en vivo y en directo salió de su boca es increíble no 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 yo no dije eso yo dije otra cosa que no quería decir eso o sea quería no quería decir que no me importa la gente que se está muriendo que se está contaminando por el mercurio no 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 otra cosa camarada compañero pues es increíble es como ese delincuente ese asqueroso delincuente que tú lo tienes grabado robando el tipo está ahí enmanillado en el piso con tres policías alrededor y miente tú teniendo las evidencias en tu celular y se la muestras al idiota imbécil robando y te dice no yo no fui no soy yo así son señores los socialistas en Bolivia son así una plasta de mierda mitómana qué cosa más impresionante lo que es la política en Bolivia verdaderamente es impresionante señores gracias por ver este video muchas gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla ay Bolivia 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 este es el nivel de servidores públicos que tenemos acá servidores públicos les queda grande son servidores del gobierno por y para el asqueroso gobierno socialista nos vemos en otra oportunidad